Bienvenidos a una nueva emisión de De Piel a Piel con Miriam Raquel. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la importancia del diagnóstico microbiológico de los hongos. Sí, de esos hongos que muchas veces son diagnosticados por el vecino, por la profe, por la abuelita, incluso por nosotros los médicos o por el señor de la farmacia. Y que después de comenzar un tratamiento, empeorar o quizás mejorar y luego volver a aparecer las lesiones, entonces van a donde han debido ir inicialmente, que es al especialista de piel. Y hacen caso de acudir a laboratorios especializados para la toma de muestra de la lesión y entonces evitar maltratar la piel o también ser partícipes de que ese hongo se siga diseminando en la familia o produzca lesiones en la piel, como son las lesiones de la tiña inflamatoria del cuero cabelludo, que si no la tratamos correctamente puede dejar como secuela una cicatriz con una zona sin pelo que denominamos alopésica. Para hablar de la importancia de hacer el diagnóstico microbiológico, es decir, conocer qué bichito, qué hongo del tipo de los dermatofitos, que son los que afectan pelo, uñas, cuero cabelludo y la piel, vamos a tener aquí al licenciado Fernando Gómez Daza. Fernando es especialista en micología médica, graduado como bioanalista en la Universidad de Carabobo. Él tiene estudios de posgrado en micología en la Universidad Experimental de Coro, la Francisco de Miranda, con los doctores recordados y queridos, los doctores profesores Llegres, y también ha estado en el servicio de micología del Hospital Manuel G.A. González, con el afamado, reconocido internacionalmente, doctor Roberto Arena en México. Además es profesor universitario con estudios también de educación en la Universidad de Carabobo, y desde 1990 fundó el laboratorio de micología, que sirve al posgrado de dermatología de la Universidad de Carabobo, pero también sirve al, o atiende al servicio de dermatología de la ciudad universitaria Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, en Carabobo, Venezuela. Actualmente es director del laboratorio de micología y de enfermedades tropicales, también en Valencia, autor de innumerables capítulos que hablan de la micología, en los humanos, por supuesto, y es también el autor de la sección del blog de Micopiel, ¿sí? En el blog de dermatológico de piel latinoamericana, muy famoso y muy reconocido también este blog. Lo pueden encontrar en Instagram, en arroba micopiel. Bienvenido, Fernando. Sabemos que estos hongos causan problemas, muchas veces se solventan porque el organismo es capaz de resolverlo por sí mismo, pero en otras oportunidades la situación se complica, incluso hasta el punto que habiendo hecho los cultivos, mandándolos o enviándolos a un buen sitio como el laboratorio o a personas como tú que son especialistas en la materia, a veces tenemos incluso que repetir los cultivos y la situación no es tan fácil. Cuéntanos de qué va este proceso y cuál es la importancia de acudir para hacer el diagnóstico microbiológico. Ok. Primero que todo, buenas tardes para los que estamos en las Américas y buenas noches, como tú, para los que están en Europa. Segundo, quiero agradecer la invitación que me hiciste para conversar, porque realmente no es una entrevista, sino un conversatorio, sobre esta materia tan importante para la comunidad general, a la población, tanto para los médicos, porque el estudio microbiológico de estas patologías infecciosas son importantes para confirmar o no el diagnóstico presuntivo del clínico. Entonces, y hacerte un reconocimiento, ya que tú eres líder en la educación médica continua con todas estas plataformas de comunicación que tú tienes, tanto en YouTube, como en Instagram, y por supuesto, los presenciales, que siempre estás al día con los eventos científicos. Gracias. Después de esta introducción, de este agradecimiento, es importante reafirmar que el saber el tipo de hongo que tiene algún individuo no es solamente con fines epidemiológicos, porque también es importante confirmar o descartar una patología micótica y segundo, muy importante conocer el nombre del microbio para que ustedes los clínicos implementen una terapéutica adecuada para el tipo de hongo que tiene ese paciente. Entonces, todo eso es un gran proceso que va a comenzar desde la impresión diagnóstica realizada por ustedes los clínicos, la toma de la muestra, la visualización del hongo al microscopio a través de diferentes técnicas de laboratorio o de observación al microscopio y por supuesto el aislamiento de dicho germen, su desarrollo en medio de cultivo para llegar al agente etiológico porque todo estudio microbiológico, la prueba GOL estándar es el aislamiento de dicho microorganismo. Entonces, a partir de ahí, ustedes los clínicos pueden implementar una terapéutica adecuada y también cortar el eslabón epidemiológico porque estos dermatofitos que así se llaman a estos productores de tiñas que lo implementaron los romanos, el término tiña, pero antes los griegos le habían puesto otro nombre que le habían puesto herpes por el conglomerado de lesiones y también circinadas o circulares. Entonces, primero fueron llamados herpes, después tiñas y con los años los investigadores pudieron ver que estaban o eran producidos por un grupo de hongos denominados dermatofitos. Entonces, bueno, a través de ese conocimiento ustedes pueden implementar mucha terapéutica, cortar el eslabón epidemiológico porque hay uno que estos hongos han ido evolucionando con el tiempo, comenzaron desarrollándose y conviviendo en la tierra y posteriormente transmitir a otros organismos superiores como el hombre. Esa forma de transmisión se llama geofílicos. Después fueron desarrollándose, fueron parasitando a los animales y se quedaron en los animales para posteriormente parasitar al hombre, al homo sapiens y ese tipo de transmisión se llama zoofílico. Ciertos hongos fueron acostumbrándose a vivir en el humano y se podían transmitir de humano de homo sapiens a homo sapiens y esa transmisión se llama antropofílico, o sea, que se contagia de persona a persona o a través de fómites. Entonces, el conocer el nombre del hongo porque cada hongo tiene una forma de transmisión distinta. De esa forma puedes cortar el eslabón epidemiológico que es, si es el animal, quitar el animal del individuo que es susceptible, también curar el animal y si es el humano saber quién fue el que les transmitió esa enfermedad para que no sea repetitivo ese tipo de infección. Fíjate, como quiera que estos en vivo los hacemos para todo público y que luego los colgamos en nuestro canal de YouTube de piel a piel que les invito a que se suscriban, yo voy a poner un ejemplo actual aquí en España sobre lo que tú estás exponiendo en la importancia de ese diagnóstico microbiológico, es decir, de identificar qué germen está causando la enfermedad. Aquí en España, hace poco, la Academia Española de Dermatología y Veneriología hizo una alerta y salió publicado, ya está publicado en actas dermosifilográficas, un trabajo que se tituló alerta sobre un hongo de cuero cabelludo o dermatofitosis en cabeza y cuero cabelludo asociadas al rasurado en peluquerías. Se veía o se está viendo porque yo he tenido casos en mi consulta pediátrica, se está viendo en adolescentes que van y ese estilo de corte de cabello que rasuran y raspan, sabes que eso lleva por supuesto la parte superficial de la piel en algunas peluquerías que reúnen ciertas características y el agente que se logró detectar en por lo menos los 107 casos publicados que por cierto Ana María Angulo la doctora que es pediatra dermatólogo pediatra con la cual hemos hecho algunos en vivos y que también los invito a verlos en el canal sobre tiñas del cuero cabelludo tiñas capitis y dermatitis seborreica ella participa en esa investigación y se detectó que era por tricofitum tonsura que ahora tú nos hablarás cómo se hace el diagnóstico cómo se recoge la prueba porque vemos con asombro cómo llegan las madres a la consulta después por lo menos en el caso mío después de haber acudido a muchos otros médicos después de haber aplicado incluso cremas con corticoides que no se deben aplicar excepto algunos casos y después de maltratar porque esa es la palabra el cuero cabelludo de su paciente de su bebé llegan a la consulta o de su adolescente llegan a la consulta y entonces cuando les dicen mire tiene que parar lo que está aplicando o lo que ha estado tomando y vamos a que vaya al laboratorio para que hagan la toma de la muestra y hagan un directo esa palabra ojito directo quiero que nos explique también de qué va y el cultivo una vez que se haya tomado la muestra entonces usted viene y de acuerdo a las características de lo que estamos viendo de escamación zona de alopecia cabellos que se vienen en la mano o la inflamación adenomegalias pues comenzamos el tratamiento bajo las sospechas si está el perrito si no está el perrito si hay otras personas en la familia en fin fíjate que importante es saberlo diagnosticar que ya la alerta sanitaria está trabajando a nivel de las peluquerías para que tomen en cuenta esas medidas de higiene para desinfección del material con que le cortan el cabello a las personas ok bueno todo diagnóstico comienza primero por las características clínicas de las lesiones hay ciertos casos cuando el dermatocito ataca la piel lampiña la piel sin pelo piel corporal también le llaman piel glabra ¿verdad? entonces hay una característica clínica muy específica llega a ti un niño con una característica como voy a mencionar una placa circinada o sea circular donde el borde es bien rojo y descamativo donde haciendo el interrogatorio con el paciente ha tenido contacto con mascotas como perros o gatos a lo mejor ya 2 más 12 4 más 2 son 6 tú puedes hacer un diagnóstico presuntivo de una tiña corporal en su inicio y le puedes indicar un tratamiento tópico y amor va a mejorar pero en las tiñas de cuero cabelludo o de piel cabelluda o de piel pilosa es importantísimo tiene mucha justificación hacer el estudio microbiológico hasta llegar al agente teólogo porque es una patología donde es el ejemplo de una hiatrogén a veces por parte del médico o el intrusismo como tú bien dijiste el vecino es el que me dice y no le dan primero no hacen un diagnóstico correcto y como no saben cuál es el hongo no saben qué medicamento es el ideal con el ejemplo que tú estás aportando ahorita con esa epidemia o ese brote que hubo ahí en España las características clínicas del hongo tricofiton con tonsura da una lesión muy específica da una caída de cabello casi siempre a ras de cuero cabelludo como el hongo penetra en el tallo piloso o sea en el pelo llegando hasta el bulbo le gusta la queratina ellos tienen ellos son queratinofílicos producen enzimas y utilizan la queratina como alimento y el pelo tiene más queratina que la piel al igual que la uña tiene más queratina que la piel y el pelo pero en este caso cuando llegan a parasitar la piel cabelluda el pelo se rompe a ras del cuero cabelludo que se llama osteofolicular y hace como un tapón entonces el pelo crece lentamente poco a poco y se ven con unos puntos negros esa es la característica clásica de la tiña del cuero cabelludo tricofítica que casi siempre es por tricofíton tonsurans estos dermatofitos tienen características ecológicas particulares el tricofíton tonsurans le gusta mucho o habita mucho en Estados Unidos tiene mucha incidencia a veces en España de hecho en ciertas zonas de España el tricofíton tonsurans lidera y a veces en otras religiones no en Asia también al igual que en África entonces dan una alopecia o una caída de cabello a la de cuero cabelludo y la característica clínica de un buen dermatólogo lo hace presumir el tricofíton tonsurans tiene una cualidad de que es sensible a los prácticamente a casi todos los antimicóticos que están en el mercado no así la otra tipo de tiña de cuero cabelludo que es más común en las Américas o Sudamérica y a veces en alguna zona de España esa es la que lideriza que es por un canis que es el transmitido por perros y gatos me faltó un detalle el tricofíton tonsurans es un hongo antropofílico que se transmite de persona a persona o a través de fómites como cepillos peines o en las peluquerías eso es importante porque la población infantil que es la que más está es la más vulnerable por las condiciones hormonales y la calidad de ácidos grasos que hay en el cuero cabelludo hace que esos hongos se desarrollen y como se transmiten de persona a persona usted como médico tiene que hacer un informe justificativo y como casi siempre son escolares de impedir que ese niño vaya o asista a la escuela porque pueden ocurrir epidemias como ocurren también con la filolodosis la pediculosis capitis ¿entiendes? entonces de esa forma hacen un informe mientras el hongo esté activo ese niño no puede acudir a la escuela no así el microporuncanis que es un hongo zoofílico lo transmiten los gatos y los perros tiene unas características clínicas distintas un tipo de alopecia distinta a la tricofítica y puede ese niño con un buen justificativo médico decir usted como pediatra dermatólogo ese niño puede acudir al colegio porque no se lo va a transmitir a otro niño porque esa es la cadena epidemiológica o la cadena de transmisión pero el microporuncanis no responde bien a todos los antimicóticos responde muy bien a uno que se llama hitraconazol y al otro que es la grisiofulvina que tiene una historia muy bonita fue el primer antimicótico vía oral en el mercado y fue el que realmente acabó con las epidemias de tiña de cuero cabelludo en el mundo se comercializó en 1961 creo antes de esa fecha no había con qué tratar a los tiñosos y por eso cuando tú vas a la historia de la medicina hay una palabra que se denominaba los tiñosos las personas que tenían tiñas no se curaban eran como los tuberculosos o los leprosos había en Europa hospitales solamente para personas que tenían tiñas de cuero cabelludo los enclaustraban y no podían salir entonces a partir de la era de la grisiofulvina que es un antibiótico fue sintetizado a partir de un de un penicillio grisofulvum que Venezuela tiene su historia fue aislado en las riberas del Orinoco y en una universidad de Inglaterra tratándolo de hacer un experimento con humanos para con otros fines se dieron cuenta que no curaban lo que ellos pensaban pero las personas que tenían tiñas de las uñas o tiñas del cuerpo mejoraban y no fue sino en la universidad de Miami que se se terminó de procesar y se comercializó entonces el micrófono un canis responde básicamente a la grisiofulvina un medicamento que está en Venezuela por ejemplo no se consigue fácilmente no hay a veces lo tienen que traer de Colombia o el litracorazol que es un medicamento básicamente para adultos pero que actualmente dosificando bien a los niños se puede indicar te voy a dar un ejemplo hace dos meses una infectóloga pediatra María Castillo le llegó al hospital central de Valencia o a la ciudad hospitalaria de Valencia antiguamente llamados hospital central un niño con una tumultación que parecía realmente es un tumor parecía un carcinoma y haciendo una anamnesis la abuela que era la que llevaba siempre ese niño de 11 años digo que a partir del primer año consiguieron un gato en el corral y que comenzó a perder cabello lo llevaron a los facultativos le indicaron que el medicamento termina fina que es el que más se consigue en el mercado pero la termina fina no responde bien al micróforo un cálice el niño el niño tuvo mejoraba pero empeoraba mejoraba empeoraba tuvo inclusive varios episodios de querión de celso que es una tiña inflamatoria que tú bien lo explicaste en el anterior entrevista que hiciste con la doctora Ana María que acabas de mencionar Ana María Ana María entonces Ana María la historia no termina ahí ese hongo no correspondía al tratamiento y en enero el niño comenzó a tener una inflamación severa que como dicen los geólogos explotó como un vulcán y parecía prácticamente un tumor y haciendo el estudio me lo me comenta me lo lleva a mi laboratorio yo le dije doctora es un paciente de escasos recursos yo lo exonero lo importante es llegar a comprobar qué patología tiene ese mismo y resultó que en la región occipital tenía su querido de celso y en la región tumoral que pensamos que era un tumor resultó ser el mismo hongo el hongo se defendió tanto con la termina fina que le indicaban intermitentemente durante sus 10 años de vida que se hizo como un biofilm se hizo un acúmulo de ifas y salió como en granos era un misetoma tú conoces el término de misetoma un tumor que tiene una inflamación tiene fístulas y de las fístulas sale una secreción y de la secreción hay unas cosas redonditas que se llaman granos que es una adaptación parasitaria de ciertos microorganismos tanto de la bacteria como de los hongos pero en este caso era de un hongo pero el misetoma que es una patología es un síndrome bien definido puede ser producido por cualquier hongo o solamente por bacterias antinomecetales aeróbicos pero todos ellos por inoculación por un trauma entonces se clasificó o se terminó etiquetando este caso que está en pleno desarrollo gracias a Dios está mejorando como un pseudomisetoma no es mala práctica no sé en tal caso será iatrogénia nunca le hicieron un estudio micológico y le indicaron la droga que no era el organismo se defendía produciendo un querido de celso porque el querido de celso es una ración de hipersensibilidad del hospedador al huésped este es un término que confunde mucho o que es mal utilizado porque cuando tú vas a un hotel ¿cómo se llama el que se hospeda en el hotel? el huésped y el hospedador es el hotel entonces nosotros somos los hospedadores y el huésped es el microbio es el hongo entonces eso mismo es el hongo entonces se defendía agresivamente con ese hongo que no sabía cómo defenderlo el medicamento no lo ayudaba y producía una lesión inflamatoria severa que también los pediatras es el mayor ejemplo de iatrogenia en pediatría porque fácilmente se confunde con una infección bacteriana o impetigenizada o una lesión parasitaria tipo miácea casi todos los niños que tienen un querido de celso han pasado por una emergencia de pediatría haciéndole limpieza quirúrgica y hospitalizándolo con antibiótico terapia endomenosa y es una infección micótica y en este caso fue tan crónica la enfermedad que casi fue a ser fue a convertirse en un micetoma es tan importante lo que estás diciendo que me haces recordar a nuestro querido lamentablemente fallecido el año pasado doctor Edgar Belfort el dermatólogo tropical y micólogo que también formaba parte de nuestro equipo de investigación de la asociación de dermatología pediátrica donde tú participabas con nosotros y recuerdas que el maestro nos decía y esto para que quede a los padres a los cuidadores a quienes nos escuchan alguien por allí está comentando también que se dedica a la parte de las peluquerías a los pediatras a los médicos de medicina familiar a los médicos que están en la urgencia y si usted está allá en el fin del mundo en el Amazonas por decir un nombre está en África no tiene recursos fíjese siempre en la clínica que comentábamos ahora y el doctor Edgar Belfort que era micólogo tropical nos decía si ves la zona de pelada si hay descamación si hay pelitos tonsurados como puntitos como lo explicó hace rato el licenciado Fernández Gómez Daza y si notas que tienen los ganglios toma la muestra y trata comienzas a tratarlo porque estás en un sitio pero toma la muestra porque es tan fácil que ahora tú nos vas a explicar cómo se toma la muestra y para responder que ya tú lo habías comentado pero aquí pregunta Eusebio y hasta cuándo el niño no debe ir a la escuela si usted le hace esa pregunta por eso estamos aquí haciendo educación en salud para ustedes y para nosotros los médicos porque cada vez que yo entrevisto a un especialista aprendo existe a veces discrepancia entre los que son los micólogos los micólogos médicos los que son los bioanalistas que no son micólogos que eso es otra cosa muy importante y con algunas guías de las asociaciones por lo menos aquí en España que hay 23 y más asociaciones de pediatras decía Fernando Gómez nuestro invitado si el niño usted le puso su tratamiento tomado que es lo que llamamos sistémico y a veces lo mandamos tópico que es decir aplicado el niño puede regresar al aula si no tiene lo que llamamos un kerium de celso o absceso no está supurando no está drenando y como decía el licenciado si el hongo es un dermatofito zoofílico no antropofílico por eso es la importancia de saber qué organismo estamos tratando si es antropofílico es decir pasa de persona a persona pues entonces usted tendrá que esperar porque el riesgo de pasárselo a sus hermanos de aula hermanos de salón es grande y entonces no se frena la epidemia eso para responderle al señor que nos estaba preguntando Eusebio ajá entonces ¿cómo hacemos la pregunta que pago en el pelo? ¿qué condiciones debe tener? si llegó el niñito tiene lo que nosotros sospechamos y a lo mejor los padres también llegan y dicen doctora es que yo creo que tiene un hongo en la cabeza a veces no tienen el gato ni el perro cuando son por micro por un canis no tienen el gato el perro ahí pero resulta que el animalito se mete de noche o el niño sale a la casa de los vecinos o va a la casa de los abuelos y allí lo tiene o es el cobayo o la cobaya en fin entonces ¿qué condiciones? ¿qué le decimos nosotros a los pacientes para que tú puedas tomar una buena muestra y el cultivo no salga un falso ok el procedimiento en el laboratorio consiste cuando ellos me llaman primero para decir que van siempre hay que decir que si suspender el tratamiento antimicótico mínimo una semana antes eso es fundamental pero claro cuando hay una manifestación clínica exagerada aunque le estén poniendo medicamento local o vía oral a veces se puede ver al microscopio pero no puede que se desarrollen los hongos en los medios de cultivo por la acción del antimicótico entonces fundamental es suspender el tratamiento antimicótico una semana antes de tomar la muestra cuando llega al laboratorio la muestra la puede tomar también el clínico en su consultorio y transportarla al laboratorio pero en mi caso yo me acostumbré que el paciente me lo refiere y yo tomo la muestra en mi laboratorio inmediatamente la proceso para evitar contaminación en el transporte contaminación primero contaminación en la toma de muestra contaminación en el transporte y aman lo mejor se demoran días en llevar la muestra y ya el hongo no se hace viable o la muestra es mejor que respieran el paciente entonces todos los libros dicen que con una pinza tomar los pelos parasitados pero los pelos parasitados por el hongo que es queratinofílico y se rompe el cabello porque no tienen mucha queratina es difícil agarrar con una pinzita el pelo y si agarran un pelo es un pelo sano entonces mis años de experiencia me han dicho que lo mejor es un raspado yo siempre utilizo una hojilla de disturí número 15 que es pequeña amolada estéril se puede esterilizar y se raspa y se hace como un cepillado un raspado para tomar escamas y pelos cortos que van se va a tomar al hacer esa acción se recogen una lámina y la mitad de la muestra se le agrega una gota de hidróxido de potasio que se llama KOH casi siempre al 20% y la otra mitad se cultiva en medio de cultivos especiales para hongos que pueden ser selectivos o especiales o diferenciales antes de hacer todo este proceso es fundamental utilizar una herramienta que todos ustedes lo tienen en su consultorio que es una lámpara de wood que es una lámpara que emite una luz de 365 nanómetros acuérdense ustedes los oyentes o acuérdense nos les voy a informar que los humanos solamente ven de 400 nanómetros que es el azul que es la longitud de onda de la energía solar la luz azul es 400 nanómetros hasta la roja que es alrededor de 700 nanómetros nosotros vemos nada más del azul al rojo que eso es lo que hace el agua como prisma y formando el arco iris cuando llueve y hace sol uno ve del azul al rojo más nada hay animales que tienen mayor espectro de visualización como los gatos los felinos y otros animales que por eso que pueden ver hasta en la oscuridad entonces esa luz de 365 nanómetros es por debajo del azul uno la prende y prácticamente no ilumina porque nosotros no la vemos por eso también se llama luz negra y al poner esa luz sobre las lesiones podemos evidenciar alguna fluorescencia que pueden tener los hongos que están parasitando el coro cabelludo en especial el microporum canis que es de mayor que se haíla más dentro medio que emite una fluorescencia verde brillante en cambio el tricofitontonsura no emite fluorescencia entonces si ese paciente llega a su consultorio y tú tienes la lámpara y le pones la lámpara y no emite luz no emite fluorescencia y tiene puntos negros entonces tú te vas orientando porque el dermatólogo en todos los posgrados en sus pensos de estudio tiene como asignatura la micología médica porque ustedes son los profesionales de la salud al igual que los infectólogos donde en su pensum ven micología médica entonces ustedes están capacitados para interpretar todas esas características clínicas y de diagnóstica como la lámpara de luz entonces uno primero si me llega el paciente al laboratorio uno pone la lámpara lo va anotando uno hace el examen directo entonces hay ciertos hongos que pueden que parasitan el pelo en un sitio específico entonces hay una parasitación que se llama endóteles ¿qué significa eso? bueno es que todo el hongo penetra en el tallo piloso llega al bulbo asciende por el interior del pelo ¿verdad? y lo fragmenta al salir del cuero cabelludo entonces todos lo van a parasitar endóteles pero algunos lo parasitan dentro del pelo y por fuera del pelo entonces el micrófono canis lo parasita de las dos formas esto endóteles cuando tú lo ves hay otra herramienta importante que todos ustedes tienen en su consultorio últimamente que es el dermatoscopio entonces el dermatoscopio también tiene patrones de diagnóstico en tiña de coro cabelludo entonces cuando ustedes ponen el dermatoscopio que es una lupa que se pega a la piel y lo magnifica de 10 a 20x o sea x significa la multiplicación de lo que el ojo humano ve entonces puede verlo 20 veces más grande entonces cuando es una tiña micropórica o por micropor un canis se ve unos pelos en coma unos pelos en zigzag y unos pelos a veces en tiramuzón pero casi siempre es coma y en zigzag y también unos pelos que se llaman en código morse que son porque como es el totri también el hongo parasita por fuera de la cutícula y a veces hay zonas de parasitación y zonas de parasitación cuando tú pones la lupa vas a ver y la queratina siempre es oscura por ejemplo yo tengo más melanina que tú entonces la melanina es el pigmento de la piel entonces a los pelos aunque sean rubios tienen melanina entonces van a haber zonas claras parasitadas por el pelo por fuera y zonas oscuras que sería la melanina que es lo que llaman en código morse eso es característico del micropor un canis en cambio en las tricofíticas por tricofíton tonsuran que fue el brote que tú mencionaste al principio de esta conversación se ven son unos puntos negros y unos pelos en sacacorcho están como enrollados porque yo lo dije al principio el pelo sigue creciendo pero produce un tapón a nivel de la superficie del cuero cabelludo y se queda como atrapado sigue creciendo enrollándose y por eso se ve a través del dermatoscopio como en sacacorcho entonces todo eso se va anotando se va se va viendo al microscopio ¿verdad? cuando se hace el KOH solo o con una adición de alguna de un tinte de un colorante que yo uso mucho que se llama negro amigo que va a tener de azul los elementos micóticos se ve muy bonito lástima que por esta herramienta no podemos enseñar imágenes pero se ve el tallo piloso lo que es el pelo y por fuera esporas azulitas o sea que algo que envuelve una vaina que envuelve al pelo al tallo en cambio en las tiñas por tonsuras es tú ves la cutícula indemne la la capa más exterior del pelo está completa no está fragmentada y las esporas están dentro del pelo muy bonito se ve el microscopio eso es característica de la tiña tricofítica por tricofito en tonsura hay otras especies que tienen ese tipo de parasitismo similar pero pasa que el tonsura y el canis son los de mayor incidencia y cuando se desarrollan en los medios de cultivo al cuarto quinto séptimo día medios de cultivos especiales para hongos que van a impedir el desarrollo de bacterias y solamente se desarrollan los hongos entonces cada hongo tiene una característica cultural de tinta de pigmentación de color de colonia y de tiempo de crecimiento aparte de eso uno lo observa el microscopio que se llama microcultivo y va a ver los órganos de reproducción de dichos hongos cada uno tiene una característica distinta todo eso uno lo va sumando y llega a la conclusión de que el hongo se llama microporum canis tricofitum tonsura tricofitum choveleni nanicia egipcia hay como siete dermatofitos que pueden atacar el pelo eso en resumida da cuenta y eso sucede en cualquier patología de dermatofitosis ajá fíjate a nuestras madres nuestros padres los cuidadores las abuelitas llega el paciente tiene área de pelada sin pelo los cabellitos partidos pero no necesariamente tiene que haber caída del cabello puede haber alguna descamación pueden haber granitos solamente y sospechamos la clínica ya sabemos que tiene que suspender si estaba utilizando el tratamiento lo tiene que suspender cuando llegan se someten a las manos de el especialista en la materia en este caso como tú y qué deben hacer cuánto tiempo esperar porque entonces empiezan doctora y el resultado y qué pasó con el resultado se supone que nosotros en ese momento una vez tomada la muestra le vamos a colocar el tratamiento bajo la sospecha clínica que será cambiado de acuerdo al resultado que nos mande el licenciado pero comenzamos el tratamiento y las medidas generales y el informe al colegio si hay que enviarlo el primer día se puede entregar un resultado preliminar que es la observación del examen directo al ver el tipo de parasitación en el pelo al ver la fluorescencia ya uno se va presumiendo qué hongo puede ser y uno manda un primer informe que ustedes lo interpretan para saber si le indican grisofulpina y tracolasol o terbinafina perdón terbinafina que es mejor tolerado por los niños y mejor dosificado para los niños pero entonces el primer día se manda un preliminar y casi siempre al quinto sexto o a más tardar diez días se puede llegar al nombre del hongo pero ya ustedes con el primer día pueden iniciar de todas maneras acuérdate que ese niño no es que tiene un día con la infección ese niño ya tiene una alopecia tiene un prurito que es picazón lo vio la vecina fue a la farmacia le dieron un medicamento fue con un médico general no lo interpretó bien y casi siempre van a llegar con unos dos y hasta tres meses y en este caso del caso clínico que te dije anteriormente diez años para llegar al diagnóstico certero entonces en los estudios microbiológicos siempre hay que tener paciencia porque como te dije la prueba Gold Standard es la identificación del agente teológico pero te voy a decir algo estamos hablando mucho de tiña de coro cabelludo otra dermatofitosis importantísima o que se justifica cien por ciento el aislamiento de los hongos es en las lesiones nicóticas de las uñas normalmente se le dice onicomicosis pero onicomicosis es un término muy amplio es cualquier hongo que ataca las uñas pero nosotros hemos hecho un consenso de hace unos cuantos años cuando el hongo que está atacando las uñas es un dermatofito se llama tiña o dermatofitosis entonces cuando es atacado cuando es parasitado por un dermatofito se le debe de decir tiña de la uña en español o tiña unguiún en latín nunca mezclar los dos términos latín con español si se comienza por latín terminar en latín y viceversa con el español si es parasitado por otro tipo de hongo que es una levadura denominada cándida que actualmente los taxónomos le han cambiado el nombre ya están en otro género para que te acostumbres si te llega un informe con un nombre que tú nunca en la vida has visto ni has escuchado pero se acostumbra que cuando tú te adaptas al nuevo nombre del microbio tienes que poner entre paréntesis el nombre antiguo porque si no es un enredo entonces cuando es atacado por una levadura por ejemplo cándida se llama candidosis unguial ¿verdad? no es candidiasis ya desde hace tiempo dicen que eso fue una mala traducción del francés al inglés y del inglés al español el español se llama candidosis ¿entiendes? entonces candidosis unguial y cuando es atacado por otros hongos que se llaman contaminantes ambientales moos no dermatofíticos porque en la micología hay dos tipos de hongos levaduras que son unicelulares como las cándidas y filamentos como los dermatofitos que son multicelulares un champiñón está constituido por un hongo multicelular si tú rebanas un champiñón una seta bien delgada y la ves al microscopio está constituido por ifas una al lado de otra formando un órgano de reproducción que se llama un vasidomisétrico una vasidomisétrico una vasidomisétrica entonces cuando es atacado por moos no dermatofíticos es cuando los micólogos hemos hecho un consenso debe dominarlo unicomicosis es tan importante identificar el agente etiológico en las uñas porque no es lo mismo tratar un dermatofito en la uña una cándida en la uña y un moho que puede ser fusario aspergilos y un montón de otros que pueden atacar ¿verdad? o cuando hay las mixtas con bacterias y con virus que es peor aún aparte que se pueden combinar con bacterias que casi siempre se combina con bacterias casi siempre se comina o estafilococos más que todo en las uñas de las manos por el exceso de manipulación ¿verdad? por exceso de limpieza o de humedad ahorita ocurre algo en la actualidad está de moda las uñas semipermanentes las uñas semipermanentes es algo que se pone sobre el plato y que a su vez para que se seque ese apósito que se pone lo meten en la mano en una radiación que se llama ultravioleta para que seque rápido entonces acuérdate que esa radiación ultravioleta produce cáncer entonces las personas las mujeres o lo que es mejor hay que saber hablar el homo sapiens de sexo femenino entonces si se hace repetido ese tipo de uñas acrílicas pueden producir con el tiempo un castinoma entonces se recomienda a esas personas que hacen esos procedimientos ponerle protector solar en la piel ¿verdad? también en esa radiación con el tiempo se ha demostrado que va poniendo delgado el plato unguiano entonces como es algo que se pone encima puede acumular líquidos puede acumular agua y donde hay agua hay vida entonces la infección es secundaria por que la persona a lo mejor no cumple los días requeridos para cambiarlo se demora muchas veces se va debilitando la uña se va desprendiendo capas de los acrílicos y se va metiendo agua y con el agua va al microbio entonces hay que tener cuidado con eso y como te dije no es lo mismo tratar una cándida o un apergillus o fusarium o un dermatofito entonces es importantísimo ahora que hablan de las uñas de los de los de las onicomicosis y estamos hablando de cualquiera de estos gérmenes bien sean dermatofitos bien sean moho bien sean las levaduras o las infecciones mixtas que yo comentaba de con bacterias y con virus es importante recordarles es que cuando se diagnostica que existe una de estas enfermedades en las uñas sobre todo de los pies el tratamiento es muy largo entonces yo le digo a las madres miren no podemos maltratar el bolsillo suyo de la familia ni maltratarle el hígado porque de todas todas siempre digo que el mejor medicamento es el que no recitamos el que no nos tomamos y si hay que indicarlo pues hay que indicarlo y en este caso por el crecimiento tan lento y a donde debe llegar en este caso el antimicótico tiene que ser tomado y ahora lo ayudamos con otros procedimientos incluso con láser y con lacas y se demora tres seis meses y a veces muchísimo más tiempo de ahí la importancia que quiero que les comentes de repetir el cultivo que a veces son renuentes hacerlo y otra cosita que quería opinar cuando terminabas de hablar de la cómo hacer la toma de muestra del cuero cabelludo es lo importante de esta relación tú porque eres nuestro amigo compañero de equipo de investigación en la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica que hemos hecho trabajo juntos hemos ganado premios juntos te lo agradecemos enormemente y te tenemos de la mano pero fíjense para ustedes los oyentes la importancia de tener de la mano un excelente micólogo especialista en la materia que le mande a usted por correo de manera que usted no se tiene que trasladar el resultado previo lamentablemente por lo menos aquí en España desde donde yo transmito y donde trabajo eso del examen directo yo me canso de pedirlo porque yo sí no coloco tratamiento sin tomar la muestra y pido directo y cultivo y jamás he recibido un directo jamás o sea eso no lo hacen no sé de qué va si será que los bioanalistas no son especializados en micología médica como eras tú o de qué va eso yo creo también es que todo en la vida se tiene que correlacionar por ejemplo básicamente si volvemos a las uñas por mos el aspergillus y el fusario son jugos ambientales pero que pueden ocasionalmente producir patología en el cuerpo a nivel de órganos internos pulmones y las uñas entonces se tiene que correlacionar cuando se hace el examen directo ver la IFA que es característica de esos hongos correlacionarlo con lo que va a desarrollarse en los medios de cultivo porque llega el momento que puede ser una contaminación ambiental si se crece un apergillus en un medio de cultivo entonces una cosa más y no lo viste en el directo entonces a veces yo creo que llega la muestra y la cultivan sin pasar por el examen directo por eso no te lo no te lo reportan o no hay una comunicación fluida entre el laboratorio y el clínico sabe que ustedes como médicos mi papá era médico y él me decía vas a estudiar bioanálisis ustedes los bioanalistas son aliados del médico tiene que haber una interrelación una confianza llamarse decirme y yo he hecho eso de hace mucho tiempo primero cuando formaba los dermatólogos yo me jubilé de la universidad y la salida del poblado de dermatología pero hacía el hincapié lo formaba y después había la relación entonces al llegar el paciente a mi laboratorio había esa comunicación constante entonces yo pienso que lo que te pasa a ti es que no hay una buena relación médico laboratorio médico microbiólogo para eso va a depender también del tipo de salud para los que están fuera de Venezuela aquí el sistema de salud en Venezuela no está casado como en España como en Colombia que hay un nivel de que toda la población está asegurada y tiene una institución que es la única que te puede ver a ti con una atención primaria una atención especializada aquí bueno lamentablemente la salud pública no es tan buena entonces la gente tiene que recurrir a la medicina privada y a los laboratorios privados para llegar a un diagnóstico certero y una curación de sus enfermedades entonces aquí en Venezuela puede haber esa relación directa del médico con el microbiólogo pero en España tú indicas un estudio y el sistema es el que le va a decir a ese paciente dónde ir ¿alguna recomendación a los padres de niños con la sospecha qué hacer y qué no hacer en un, dos, tres? Bueno todo también va a depender de dónde viva esa persona por ejemplo aquí en Venezuela hay una cultura de toda la vida que si tiene una lesión en piel y tienen dinero en la cartera van al dermatólogo directamente si es un infante hay dermatólogos y a su vez hay pediatras dermatólogos pediatras ¿entiendes? aunque los pobrados de dermatología en Venezuela forman pediatras tanto para los adultos como para los niños pero bueno aquí dirigen directamente al especialista si están en España o en Colombia por ejemplo tú tienes que acudir a la atención primaria él tiene que justificar su consulta tiene que indicar algo y yo creo que si falla lo que él está haciendo es cuando solicita una un especialista superior y hay lapsos de espera y por ahí van las cosas entonces ante una después la recomendación que yo voy a dar es dependiendo de dónde viva el paciente pero ante una sospecha de una lesión que tenga es que también la persona general la población general no va a saber si es un hongo o no es un hongo porque lo que tiene o la condición que tiene la población general es que todo lo que pica es hongo y tú sabes muy bien que todos los hongos no pican que se llaman pruritos todos los hongos no pican y muchas otras enfermedades sí pican y no son hongos hay mucha automedicación tanto aquí como allá y la medicación que más se vende es la antimicótica o la antiinflamatoria tipo esteroide claro y viste la lesión va mejorando entonces continúan aplicándola y cuando tú llegas y les viste yo he visto niños con unas extensiones que abarcan toda la espalda niños que han tenido meses incluso últimamente hace uno creo que fue el año pasado vimos dos hermanitos que estaban completamente les habían hecho el diagnóstico pero los padres no cumplían el tratamiento como debía ser porque se desesperan y tampoco acudían al sitio idóneo para hacer el cultivo entonces colocaban tratamientos que no mejoraban y la desesperación se toma a los padres y el niño es el perjudicado perfecto bueno entonces si se ponen por ejemplo si es una lesión micótica y se pone esteroide baja la inflamación pero al poco tiempo viene una explosión del hongo porque el esteroide es antiinflamatorio pero le da energía al hongo entonces las recomendaciones me pusiste un traído es el sistema de salud mejorar la atención primaria para que el médico primario interprete bien las lesiones porque en mi caso soy un enlamón intermediario a mí me refieren los pacientes a mí el paciente no llega por sí por sí solo lo tiene que ver un médico le impresiona una una tiña o una micosis y podemos llegar al diagnóstico definitivo otra cosa importante otra justificación de enviar el paciente a un laboratorio para que le hagan el estudio psicológico es que le digan al representante casi siempre o al adulto mire vaya para allá y ahí le van a decir si es o no es hongo porque como te dije anteriormente todo lo que pica es hongo y están convencidos de que es un hongo vaya para allá lo vamos a mandar a un de Fernando Gómez para que le haga un estudio y si él dice que no es hongo olvídese que es un hongo me pone también como que un entreguero pero como yo digo yo soy profesional y digo lo que veo como la canción de Ladillos hace muchos años entonces ese es otra justificativa de hacer el estudio descartar una micosis para terminar la idea acuérdate que hay mucho diagnóstico diferencial toda enfermedad tiene diagnóstico diferenciales que se parece mucho a la que es pero no lo son entonces uno me acuerdo con el doctor Raúl Fachinviso jefe de posgrado y del servicio de donde yo trabajaba él siempre hacía hincapié a los residentes de trabajar en base a los diagnósticos diferenciales usted puede saber qué es lo que tiene pues dígame cinco diagnósticos diferenciales de cada patología porque usted se está formando porque después que usted es experto el experto no piensa dice tú que eres experta te llega esas lesiones que estamos hablando y sin pensarlo dos veces tú dices usted tiene tal cosa pero vamos a mandarlo a hacer el examen para corroborarlo para saber sabes qué es lo que tiene pero o sea el nombre de la enfermedad pero no sabe cuál es el microbio que tiene ¿me entiendes? entonces siempre hay que trabajar con los diagnósticos diferenciales claro y llama la atención también que estos son procedimientos métodos muy antiguos y que también son basados me refiero a los de observación en cultivos y crecimiento que son lentos pero que hoy en día se están desarrollando métodos que implican a lo mejor componentes genéticos a lo mejor antigénicos y otros que a la larga pueden llegar a la mayor parte de la población y nosotros también para quizás una vez estandarizados esos métodos pudiéramos tener detecciones más rápidos y poder hacer los diagnósticos más precisos con la biología molecular en muestras orgánicas en los hongos no ha dado tan buen resultado como en las bacterias la biología molecular en los hongos se hace después que hay un aislamiento para definir el agente etiológico porque en mi caso yo llego al agente etiológico en base a las características fenotípicas ¿qué características fenotípicas? las características culturales el color el tiempo de crecimiento los requerimientos alimenticios pruebas enzimáticas esas son las características fenotípicas cómo es el microbio cómo se ve y cómo se comporta ante un medio de cultivo X pero los taxólogos por eso que han revolucionado a todos los agentes vivos el hongo que tú veías con una característica por ejemplo tricofito rubro cuando le hacían biología molecular a esa colonia algodonosa blanca con pigmento rojo que difundía al medio era otro hongo entonces ya se llaman complejos porque fenotípicamente no lo puede diferenciar pero genotípicamente sí ahora nosotros estamos en una disyuntiva en una traba científica porque las revistas clase A para tú publicar una enfermedad infecciosa no se basa en el comité de los editores de esa revista sí es un microporum cáncer por la característica fenotípica no no ame la biología molecular y que a través de la biología molecular de un laboratorio certificado certifique que es un microporum cáncer porque ya se ha demostrado que esa característica fenotípica que tú piensas que es así molecularmente es distinta cuando le hacen el análisis de la ADN entonces en micología el desarrollo de las técnicas moleculares sirven para confirmar un diagnóstico pero para hacer un diagnóstico a través del tejido sí se está haciendo pero no se hace muy primero que es costoso aquí en Venezuela pocos laboratorios lo tienen entonces no se hace muy muy dinámico a diferencia como ejemplo con la biología molecular con género micobacteria a veces tú no puedes llegar al micobacterium tuberculoso ese puto tiene una micobacteria porque hay elementos de la biología molecular que se llaman primers que te identifican el género después por otros métodos te identifican la especie pero ya el clínico en poco tiempo porque es una bacteria que se demora mucho en desarrollarse el micobacterium tuberculoso o como otra materia que no se desarrolla en medios artificiales como el micobacterium leprae productor de la lepra por ejemplo entonces hay técnicas moleculares que te ayudan a hacer un diagnóstico rápido espero que nuestros oyentes que siempre nos acompañan y les agradezco mucho estén complacidos con escuchar cuál es la importancia del diagnóstico microbiológico de las micosis tiñas hongos sobre todo en edades pediátricas no me queda más porque tú eres pediatra y para terminar por los oyentes que se están formando porque no saben mucho acuérdense que la dermatofitosis es una enfermedad micótica que ataca tejidos queratinizados la piel los pelos y las uñas hablamos solamente de tiña de cuero cabelludo y tiña de la uña pero hay con 15 dermatofitosis distintas hay tiña del cuerpo tiña inguinal cuando estaba modificada por esteroides se llama tiña incógnito aunque muchos investigadores no les gusta ese término hay un montón tiña imbrincada hay granuloma de mahochi granuloma otro granuloma como granuloma dermatofítico hay un montón de dermatofitosis que involucra a ese capítulo saludos a Carlos Pachín al profesor él es uno que por eso lo dije que no le gusta el término de tiña incógnita él dice como experto al fin es una tiña del cuerpo en tal caso cortico estropeada pero es una tiña que otro médico no supo interpretar no supo interpretarla bien es una tiña para donde por el señor de la farmacia por el vecino o por la abuelita o por los mismos padres sí muy extenso pero ya nos queda bastante tiempo y vida y esperemos que mucha salud para que nos volvamos a encontrar con nuestra gente te abrazo te beso saludos a la familia por favor suscríbanse al canal de piel a piel si les parecen los temas interesantes y un abrazo para todos y que dios los bendiga adiós amén y que dios